¿Quién será la eliminada de hoy domingo 2 de abril? En esta semana 8 que inició, se dio a conocer que serían 4 los atletas que irían al duelo de eliminación, pues las cosas en el All-Star están cambiando. Los rojos ganaron la primera supervivencia instalando al primer azul en la eliminación. Para la segunda supervivencia serán los azules los que mandarán a un rojo al duelo. El día viernes pudimos ver la tercera supervivencia en donde los rojos volvieron a ganar. Los spoilers no se hicieron esperar y en redes sociales se anunciaba que serían 2 rojos y 2 azules los que competirían en la eliminación. Incluso se revelaron los nombres de los sentenciados, pues Lino, Sasna, Keno y Andrés se enfrentarían el domingo en la eliminación. De acuerdo a esta información, será Sasna la eliminada de este domingo. Y si es que se cumple el spoiler, pues tendrán que ganar el equipo azul el día de hoy para que vayan los dos rojos al duelo. Pero lo que ha alertado a los fanáticos del reality es una publicación de la reina de los spoilers, donde aseguraba que una mujer azul está fuera. Pronto surgieron especulaciones de quién era el atleta azul, pues solamente quedan en competencia Marisol, Evelyn y Liliana. E incluso se decía que quien salía este domingo no sería Sasna, sino Liliana, pues de las 3 mujeres azules que quedan es Liliana la de menor rendimiento. Nuevamente la reina de los spoilers se pronunció en su página de Facebook y salió a declarar que Liliana no está fuera de la competencia y que se encuentra compitiendo. Por lo que el atleta azul que quedará afuera estará entre Marisol y Evelyn. También comentó que no está fuera por eliminación y al parecer será por una lesión que abandonará el All-Star. Recordemos que Marisol tuvo una lesión mientras competía en el hexabol y aunque aseguraba que se encontraba bien, en el episodio se veía como si fuera una fractura. No se sabe cierto qué es lo que pasará y si esta información es verdad o no. Solamente tendremos que estar pendientes de qué es lo que pase en esta nueva semana que inicia. ¿Qué opinas de que Sasna sea la próxima eliminada? ¿Y quién crees que sea la mujer azul que está fuera de la competencia? Déjalos saber en los comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!